Hola 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 Espectacular 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 Fan Club Oficial Chile Lisandra Silva A ver La Nati A ver Yo te jugando con las capas de Eugenia Fans Club Chaka Chaka Y tu seria la mafia La locura lisandrista Y donde esta la mafiosa Y esta es la mía Y tu no te pones Ah bueno Aqui tenemos la pasión por lisandra Ay no le gusta Aguantame Le aguanto Si le queda Si le queda Si le queda un poquito grande Espectacular El nombre Atras Y Sandra Y Sandra Silva No importa Es que para reconocerte la calle Si la estoy reconocendo ¿Por qué no me reconoces? Hello Muchas gracias Se pasaron Se pasaron Se pasaron Hola ¿Cómo estas? Ya locura No has foto con ella Ah si yo me quiero sacar la foto Porque la ve pasada Fui a verla y no pasa que yo la foto Exactamente Vamos a ver Vale Estamos grabando en vivo El celular de Lisandra Si El outfit Oh mira justo Mira Pero miren Osea lo tuve Perfecto Me encantó Ella es de Colombia También es pastel de Lisandra Está bella Me voy a sacar la foto No la quiero Préstamela Ah ya ¿Voy a tomarme la foto? Ah ¿Voy a tomar la foto? Fotos, videos, saludos para Alianza Que van a necesitar De todo De todo Si Todos los días Le puedo mandar un saludo a mi mamá Para que me deje venir Siempre ¿Te afirmo eso? Sí, muy chiquita Oye, sacame el lápiz ¿Ahí salió? ¿Qué lápiz? Ah, que filme la polémica Acá, acá, acá ¿En el bolso? Sí, en el bolso Dejame sacármelo por ahí Ah, la chaqueta Sí Claro Ni que está obvio La chaqueta El nombre El nombre No, el nombre No, que es de la tita Esta foto la saco No, la chaqueta No, la chaqueta No, la chaqueta No, la chaqueta No, pero allá Ah, ¿para acá? Sí, pues Tengo que sacarle hasta Porque la otra vez No te podiste sacar comida Ah, no, salí Ahora sí Ahora sí Mírate La me Yo igual quiero una sí Yo también quiero Espérate, pero ¿qué? Yo voy con los dos celulares No, 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 por favor ¿De quiénes son estos? Las estrellas Una o dos fotos No se van Gracias ¿Cuál es la lista? No sé dónde poner las fotos Tengo dos regalos Lissandra no trataba Claro La verdad es que tenía claro Igual tiene claro Ya salió Y contigo lo quiero Sí Obvio Chicas, Lissandra se está sacando foto En este minuto Soy locura Lissandra Lissandra está transmitiendo en vivo Afirma a este que está grabando en vivo también No, no quiero este Que hay que transitar, eh? Con cuidadito Para allá Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Después le saca pantallas El Instagram donde dice está en pausa No No, ya no Ya no ¿Está grabando? Perfecto Adoré Amé Ay, mi chaqueta ¿Por qué? Con esa chaqueta Y toda su pertenencia Que no soy yo Oye, dice Lissandra Lissandra da tu celular Este Dice Lissandra Te amo de Ecuador Mira que linda ¡Holi! ¿Cómo estás? Aquí es con la Nati Oye Porque no la conoces Aquí está con todas las Por aquí no se puede Tapamos la cara Ahí, Jack Una persona que no se puede ver El VIP El VIP Y estoy aquí con todas las fanaticadas Las Lissandristas Con los ticheres Con todo Tenemos a la ganadora del concurso ¿Dónde está la otra ganadora? Tenemos la otra ganadora del concurso Y una de ustedes dos Solo una Se ganará la caja Y yo no sé quién es Me voy a ir a tomar un café And think about it Para pensarlo Un saludo a la mafia Un saludo a la mafia Alissandrista Que sube todos los videos En HD Amé Se los robo todos los videos A la mafia Una mafia Bueno Aquí estamos Les voy a mostrar aquí Voy a entrar con mi teléfono Ahorita nos vemos ¿Sí? ¿Se van a quedar por aquí? Dale Ay, me regalo No dejo la cabeza Porque la tengo pegada Aquí tenemos al sur Hola Trabajando Estamos casi por empezar Estamos esperando que hay allá Ah, vamos Por aquí Vamos por aquí Miren Aquí tengo unos regalos ya De las niñas que me han regalado Y aquí tenemos Casi Tenemos todo preparado Aquí la Charly Moa Hay un saludo Tenemos todo preparado Para una clase de maquillaje Que es Con La Charly Moa Aquí tenemos a todas Las chicas Está todo preparado Hay ponche ¿Qué hay ahí? Aquí Algo de famosa Hola, hola ¡Ay! ¡Ahora quién llegó! ¡Qué hermosa! Mira, estamos casi hermanitas Mira, sí No nos pusimos de acuerdo Estamos como en la misma onda Muy distinto a los colores Sí, tienes razón Muy parecida Me encantó Tu versión es como más sexy Sí, versión así como Más sexy y atrevida Y la mía es como mamá y abuela Yo soy como la abuela Capaz, acá, acá, acá No, nada, la abuela Yo no quiero una abuela como la Eugé Y más siete Ya estás haciendo que estás grabando La Divina Comida Sí, tú ya lo grabaste Sí Ya sabes lo que es Agotador ¿Y qué era? ¿La entrega del menú? Sí Está abandona perfecta Ah, bueno, ahí está ahí La entrega del menú Aquí vamos a entrar A ver quién está maquillando por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A las chicas de maquillaje Bueno Bueno Ya está Aquí tenemos a la fotógrafa No, soy un periodista Ah, la fotógrafa I'm sorry Hacemos más de una cosa Más de una cosa obvia Claro Bueno, yo los dejo chiquillos Aquí están todos los fans Quién está suro Por ahí Y luego nos vemos Chau, 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 chau ¿Tres que los no se da regalos? Sí Listo